El director de investigaciones de la firma Valdez Arrido, el director de investigaciones de la firma Valdez, que nos está dando hoy las informaciones de la última encuesta realizada por la firma. Ya al final, le pueden hacer cualquier tipo de reto. Así es. Bueno, nuestra encuesta fue realizada a nivel nacional del día 9 de junio al 16, entre 1.500 personas en edad de votar. Sus resultados indican estadísticamente que si fueran realizadas hoy las próximas elecciones, el potencial candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, le ganaría tanto a Leonel Fernández como al propio presidente Danilo Medina, en la eventualidad de que este último fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando se preguntan a los entrevistados por quién votaría entre Luis Abinader, Leonel Fernández o ninguno de los dos, el resultado favorece ampliamente a quien fuera el candidato presidencial del 3DM en el 2016, Luis Abinader, quien supera al expresidente Leonel Fernández por una diferencia de 11 puntos porcentuales, es decir, 50 a 39%. Mientras que un 10% no se identifica con ninguno de ellos, como se observa en la gráfica. Cuando la misma pregunta la hacemos en el caso hipotético en que la competencia fuese con el presidente Danilo Medina, Abinader sale también arriba en las preferencias electorales por una diferencia de dos puntos sobre el actual mandatario, con un 46 a 44%. En la pregunta de quién quiere la gente que gane las elecciones, el 24% de los encuestados respondió que Luis Abinader, el 19% Danilo Medina, el 18% Leonel Fernández, el 10% Rampin Domínguez Trujillo, 9% Margarita Sedeño de Fernández, 6% el expresidente Nicolando Medina, un 6% David Collado, un 3% indicó que ninguno y un 2% no sabe y no responde.